Este programa es irreal y grosero, las voces célebre son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver. Ojalá. Vale, pues ahora creo que llegamos al comedor o lo que vendría siendo la cocina del colegio. Vamos a mover este carrito. Ah, ya lo veo. Para llegar allá arriba. Ok, ok. Me sigue. Espérate un momento. Espérate un momentito. Ahí. Ok, pero antes vamos a ver si por aquí se puede. Oh, si se puede. Oh, shit. Alguien ha muerto de frío. O comiendo. Oh, un coso de estos vestigios disfuncionales. Perfecto. Ahora nos faltaría nada más y nada menos que uno. Y me llevo esta salchicha. Esta salchicha para mí. Señor, espero que no le importe que me lleve su salchicha. Qué rica salchicha tiene, señor. Qué rica salchichita tiene. Me la llevo. Se murió comiendo salchichas. O de frío, puede ser. O comiendo salchichas en el frío, puede ser también. Bien. Vale. Entramos. Espero de verdad que todo se esté grabando bien porque estoy intentando otra vez con los 60 frames para ver. Esto hubiese quedado genial para echarle pimienta a mi salchichita. Pero bueno, la salchicha se quedó ahí atrás. Esos sonidos me están perturbando un poco, no les voy a mentir. Esto me lo llevo. Esto me lo llevo porque no sé si me vaya a servir para algo. Mira, hay un niño. Niño. Toma, echarle pimienta a eso, que eso quedaría brutal. Con un poquito de comida. Mira, está jugando con la salchicha en su plato. ¿Qué? ¿Están viendo al de ahí atrás? ¿Está orinando? ¿Está orinando en la... pero qué cocheco? Tú porco chino. Y tú también porque... Me engañó. Bueno, comenzamos muriendo. No pasa. Niño, en vez de echarle un poquito de pis, ¿por qué no le echas un poquito de pimienta? Te lo digo yo, te lo recomiendo. Mira, mira. Te la voy a llevar. Te la voy a llevar. Mira. Te la llevo. Para que le eches un poquito de pimienta. Espérate un momento. Ahí va. No, venga, de otra vez, pero... Asco con la perspectiva. Me está molestando ya, niño. Anda a orinar al baño, asqueroso. Pero ese... No, mira. Ahí se ve como... Mira, mira. Mira, mira. Le echa un poquito, se asoma para ver si agarró buen sabor o buen color, no sé. Niño, que le eches pimienta. Échale... Pimienta. Y si es pimienta... Cachis. Ya no te la puedo llevar, niño. Pero si es pimienta negra, le da un toque picoso. Así picantoso, bien sabrosito. Venga. El otro. Toma. Casi, casi fallo, pero... ¡Eh! La perspectiva. Me está molestando esta parte. Eh, me está molestando esta parte. No es tan complicado, pero la perspectiva me está engañando. Niño. Yo sé que tú lo que quieres es que yo te lleve la pimienta. Por eso es que... Me estás haciendo repetir todo esto. ¡Ay! ¡No! Que se cae la pimienta. Toma. Toma. ¡Pero asco con la perspectiva! Eh, mira. Eh... Me... La niña esta. La niña, eh. Es porque me viene... Me viene de la derecha, pero es que no me viene exactamente de la derecha. Porque cuando me va a atacar, como que se pone en diagonal. Es increíble la perspectiva en este juego. Mira cómo... Mira. Échale pimienta, niño. ¡Pum! 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 Niña. ¡Ay! ¡Oke! ¡Uf! ¡Uf! ¿Ya es que ya no voy a decir? Es que ya no voy a decir nada. ¿Por qué? Porque es que... Me está... ¿Me está molestando? La niña me está molestando. La niña quiere que le dé sus besitos. Yo voy a dar sus besitos. La pimienta, ya no quiero la pimienta Ahora se quedaron sin pimienta Sigue echando orine Que ojo, todavía me faltaría un cuarto Toma Toma niña Ahora viene el otro, vente Toma Se quedó sin cabeza Hasta que por fin, cachis Me convierto en uno de ellos Ajá, pero esto será un nuevo sombrero No, ¿verdad? Ay, que no puedo cambiar ¿Por qué no puedo cambiar de sombrero? Creo que no es un nuevo sombrero Porque si no, me lo daría como si fuese un sombrero Y lo hubiese metido en En mi bolsillo Vale, vale, debe ser como para Para hacer algo ahorita Por fin, ya, por fin Supongo que con esto Me confundirán con uno de ellos Bueno, bueno Mira, mira, mira como le meten la cara en el plato Bueno, la mitad de la cara Porque Mira la otra Echando la salsa en el pito Pero La salsa no se ha acabado Mira, mira el otro que me ve Esto está muy loco Que lo digo en serio Niño, bájate de ahí Que eso no estás haciendo bien Esto que está incomodando Bájate de ahí Esto se puede poner No, 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 no Pero Pero ¿Este es el capítulo de morir a cada rato o qué? Mira, corre Ah, no, puedo correr Puedo caminar rapidito Niño No me lances la olla Por favor Te agradece Madre Mira el otro Mira el que está allá Como cerdo Ostras Mira, están haciéndola comer ¿Dónde estará el amor de mi vida? ¿Dónde está mi novia? ¿Qué le estarán haciendo? Si esto hacen entre ellos Y me dicen que quedaran con una pobre Monsura Como mi novia Uy, que me cae el niño Ay, yo pensaba que me iba a caer Mira, mira Toma, dale Eso es bullying Eso es bullying Mira, mira Mira, mira Como la golpean Mira, están haciendo bullying Toma Toma Esto se hace bullying No es lo que Ahorita Ay Me hacen bullying en la escuela Me hacen bullying en la escuela Y vuelvo a tener mi Cabeza de hojalata Ok Interesante Ostras, cuidado que me corto los pies Vamos por aquí Lo que más me ha cabrado Del episodio hasta ahorita Han sido los 200 intentos Que he tenido que hacer Para pelear con los niños Esto Esto No me gusta Espérate Hay que ver bien Para ver si he encontrado Mira un cerebro Y por aquí hay otro jarro Por aquí puedo subir Amigo A ver Pero hay un botón ahí Espérate un momento No puede ser Es que me están pasando Unas cosas Bueno, mejor Ah no Porque ya no puedo Porque ya se rompió A ver Y si agarro No puedo agarrar un pedazo Porque quiero apretar ese botón No, no puedo agarrar Asco Bueno Espero no estar dejando Un camino secundario Porque pareciera Que el camino principal Es por arriba O sea Subiendo todo esto Yo sé que son de vidrio Pero tampoco hay que ser tan delicado En la vida Vale Niño, por favor Brinca bien Ahí Listo He muerto más veces En este episodio Que en lo que va de serie Ajá Ah, con esto me Vale Con esto me meneo Uf Uf Me las vi mal Está roto El cerebro Ahí va ¿Y el cerebro? Ah, mira donde quedó No, me No, me jodan Que lo bugué No, me jodan Que lo bugué Porque si Tenía que lanzar el cerebro Me cachis Bueno Me suicidó Y no se muere Pero si acabo de brincar De la misma altura La tabla tiene la misma A ver Ah no Tiene una altura Un poquito más alta Irónicamente Valga la redundancia Una altura un poco más alta Eso ya Ahora Esta es la altura perfecta Para suicidarme Vale Se me bugué Se me buguió Que asco El cerebro Vale Ahora sí Venimos por aquí Todo el proceso Brincamos Nos agarramos Subimos Brincamos Nos deseamos Brincamos Perfecto Tumbamos esto Venimos por aquí Venimos por acá Agarramos el cerebro Nos lanzamos para allá Para que no se bugue Ostras Creo que se rompió No Uy Sobreviví Vale Me sirve Agarramos el cerebro Nos lanzamos Al Al botón Al botón Lánzalo al botón Me parece sorprendente Que de todo lo que hay En la habitación Tengo que agarrar Específicamente Un cerebro Para poder Abrir Ostras El cerebro El cerebro Te lo doy Ostras 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 Baja el cerebro El cerebro Te lo dejo ahí Que te quede Uy Se siente Debe ser muy Vigilada El cerebro Ahí En el cubo De De la fregona Vale Estoy intentando ver Porque me parece Súper raro No haber encontrado Un sombrero A estas alturas Tengo ganas Tengo ganas de lanzar Ese jarrón de ranas Voy a hacer Voy a hacer Porque puedo Igual Ya he muerto bastante En este episodio Empuja Que lo empuje Niño No quiero empujarme No me calles Entra 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 Porque no se cambio Vale Me parece muy raro No haber encontrado Un sombrero A estas alturas Ay que me mata No te presenté Estoy intentando ver Si en el fondo De casualidad Hay un sombrero Ah bueno También Ujo Ya va Creo que no Creo que no Creo que no Porque Me está pareciendo raro Pero creo que ya Agarré los sombreros De este nivel Eso es lo que pasa Vale Espérate Que tengo que subirme Ah amigo Tengo que subirme Tengo que subirme A la No me Ah amigo Ya 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 No creo No creo ¿Tengo que venirme Para acá? ¿Aquí? Ah sí que sí que sí que sí Bueno 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 Esto es Esto es suicidio No 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 me coma No me coma Sí este es el episodio de morir Este es el episodio de morir Este es el episodio de morir Pues nada, tengo que hacer todo Super lentecito Para que no se den cuenta que estoy aquí ¿Cuánto dura ahí? A ver, vamos a ver Dura poco tiempo Espero que me hubiese dado chance de moverme Este ya ¡No! Joder, con la perspectiva De verdad, este juego El juego La perspectiva Jodía en el primero Y ahora también está jodiendo en este Porque de darme tiempo Me dio tiempo de moverme Lo que pasa es que Como me pegué con la esquina de la caja esa de madera No sé de qué material sea Ahora Ahora, ven, ven, ven Vale, se va para allá Es que no es difícil Es que no es difícil Lo que pasa es que la perspectiva hace que te joda Vale, tendría que echar en un brinco Un salto hasta el otro lado ¿Qué? Yo creo que voy a dejar de estar buscando esos premios Yo creo que ya agarré todo lo que tenía que agarrar Así que me voy Señora, que le den Sus alumnos son un asco Y usted también es un asco Y bueno La chica ¿Qué está? Esto no lo va a dar Vale Martillo Rompamos unas cuantas cabezas Y ya está Pero Chicos, yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque ya me está tocando bastante la moral Las veces que he muerto en este episodio Y vamos a dejarlo por aquí Así que nada Ya saben Pásenlo por la descripción En las redes sociales Están en la música Denles amor Y si les gusta Compartédenme el like Si nos vemos En el próximo episodio Que espero no morir tanto Porque es que de verdad Neña Te voy a esplazar la cabeza Con este martillo ¿Me dejas? Bueno, chaito Qué asco de episodio De verdad Que asco de episodio Que asco de episodio Que asco de episodio Que asco de episodio